qué onda gente youtube cómo están bienvenidos a la guía del lunes otra vez volvemos con las guías de contra-strike global offensive antes que todo antes de empezar les quiero comentar una cosita que es que si tienen preguntas dudas o lo que sea mándenme las mándenme las por twitter o por facebook porque a veces me mandan preguntas por acá por youtube yo las leo pero no sé por qué hay a veces que el botón responder no aparece además que las notificaciones de youtube son una así y más ahora que hicieron otra modificación más además de la que ya habían hecho y no se encuentra donde están las preguntas etcétera es una mierda facebook también cambió en ese tema en el tema de la administración de mensajes y todo esto es medio molesto la idea de que si es una pregunta cortita me la mandan por twitter y si es algo más largo me mandan por facebook así que nada pasen ahí por por mi twitter síganme pasen por ver mi facebook si quieren poner un like ahí también para cuando subo vídeos etcétera que también las notificaciones de youtube son asquerosas a veces en esta persona cuando suben vídeos y eso ahora empezamos con la guía la guía que va a tratar de que me pidieron mucho que es el tema de los nombres de las posiciones en los mapas de las post yo sinceramente no quería hacer esto porque pero después me di cuenta que fue un comentario mejor un chico que decía hace un vídeo de esto pero para la gente que recién empieza en csv o que nunca estuvo en sesión 1.6 eso es verdad porque hay gente que este 1.6 y obviamente sabe mucho más más posiciones que bueno que recién empiezan en csv o entonces va un poquito más orientado a esa gente que recién empieza obviamente como sabrán arriba a la izquierda tenemos en el mini mapa y en el mini mapa a veces o en el mismo site se nos indican las posiciones del juego cosa que posiciones que nadie usa por ejemplo vamos a ver un ejemplo un poco común que es que si nos ponemos acá en lo que es oscuro nos dice que se llama túnel y nadie usa el nombre túnel para esta posición así que bueno vamos a empezar de a poquito primero vamos a empezar desde la ct del lado 7 empezamos en el ct se le dice de vulgarmente o como decirle respawn ct o base ct que sería obviamente donde respondían los contraterroristas no ya nos vamos un poquito para la derecha y esto esta zona desde el camioncito o sea desde el auto hasta el portón sería mi 7 porque mi 7 porque este es el lado mi medio 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 obviamente que corresponde a los contras a los contraterroristas en este caso es este es un medio neutro sería el min normal sin nada mi medio como ustedes quieren decir lo que sería toda esta rampita de acá ya acá nos estaríamos yendo a mi tt mi terrorista pero como es directamente acá responde a los terroristas les voy a decir miles que tt o sea en mi tt y tt es lo mismo terrores acá responden los terroristas y respawn respawn mirando medio 7 eso es lo que quería explicarle más o menos espero que haya entendido en ese sentido no entonces tenemos medio 7 obviamente cuando tenemos puertas y nos están pasando las puertas como decir por ejemplo me están pasando por 11 portón medio entonces se sabe que es esto en cambio si vamos a estas puertas de acá como decir me están pasando por tom de un la como saben la comunicación en el contra de strike es muy importante y nos tenemos que hacer entender eso es lo que lo que quiere decir prácticamente entonces todo esto sería medio generalmente dicen hubo me pasaron medio o estar atento a toda esta parte no sólo a este al portón sino que a toda esta parte entonces si me dicen un me pasaron por tombe este atento por acá y bueno entonces esa la posición medio 7 vamos a hacer un poquito más para acá como ya dije estos portón ve este portón o esta puerta como quieren decirla esto es ventana ventana llamados y por contra de strike 1.6 que generalmente llaman así creo que no me acuerdo si en venezuela o en chile dicen hueco pero bueno se llama ventana hueco o algo por el estilo siempre yo estoy diciendo las posiciones que se suelen decir en argentina no no son muy globales por así decirlo bueno entramos por ventana y acá tenemos side b esto lo que sea todos hay todas las cajitas esta parte de acá arriba que se suele mediante estas escaleritas se llama plataforma plataforma porque bueno obviamente es una plataforma se llama plataforma ve porque hay muchas plataformas de plataforma largo plataforma de etcétera entonces esta zona se llama plataforma cuando queremos indicar que un enemigo está acá por ejemplo como decir plataforma fondo o sea al fondo de la plataforma por para hacer un intermedio en otras posiciones que no sea tan general entonces al fondo de plataforma vos sabes que se haga en la primera caja de plataforma es acá bueno seguimos recorriendo lo que es todo ve en general acá tenemos nuestra posición acá en el cso se le dice auto por el mismo auto que está acá pero en el cso 1.6 se le decía cochina igual si juegas con argentinos que tienen que saber que estás cochina cochina se llamaba porque la forma del mapa vista desde un punto de arriba parecía el parecía el pico de un cerdo acá también más o menos cochina auto se le pueden llamar tapos así conocimos entrando acá esto es oscuro pasillo oscuro túnel como le quieran decir tú no no le dice nadie pero bueno ese sería pasillo oscuro esto sería oscuro general y esto sería oscuro tt cuando estamos en esta posición que obviamente salen los tt por acá bien y salen corriendo para acá y encaran para oscuro para ir para ver o para bajar por acá generalmente toda esta zona es llamada previa oscuro porque previo oscuro obviamente previamente al oscuro está esta posición no tiene un nombre definido pero se le llama así previo jure muy en general cuando yo había nombrado que está oscuro acá estas escalitas acá tienen dos nombres que se hacen identificar rápidamente que es caracol o caracas en el punto se decía si las dos serán súper entendidos caracol porque se den escalera de caracol y caracas también por el mismo motivo entonces cuando decir generalmente se le toma el caracas a toda esta zona desde que entramos acá hasta que subimos las escaleras cuando hay uno caracas o uno caracol se sobreentiende que está en estas posiciones no generalmente cuando fue contra gente que habla portugués vamos a tratar de hacernos entender diciendo mi portugués es malísimo claro pero oscuro valló oscuro valló es oscuro todo en general para los para los brasileros así que si decimos oscuro valló lo mismo con mil mil y medio medio y esos medio para ellos entonces bueno yo pasamos de vuelta volvemos para acá lo que sería medio medio sin más smith ya entonces acá y hasta le pueden decir poste poste de luz barril como quieran se sobreentiende simplemente por ejemplo dicen poste mir o barril mid se sobreentiende que está acá está por acá ahora esto esta posición sinceramente yo le digo verte porque verde por la caja verde 9.6 para gente que juega o que no entiende la jerga en 1.6 esta posición le podrían dar muchos nombres simplemente dejarla como medio como parte de todo esto hay mucho decirles verde para distinguirlo de los demás no hay nada verde pero si quieren ser un poco más que se la posea más intuitiva para que se le acuerden le pueden decir en medio de a la derecha o algo por el estilo esto sería corto me acuerdo que necesitan un punto cega algunos le decían pantera también porque era todo oscurito pero con corto se sobreentiende es un pasillo cortito y corto está muy bien para identificar este lugar como acá ya volvemos de vuelta a tt terror y base terrorista responde terrorista base tt como quieran decirle y bueno pasamos a esto no están todos estos autos y el portón de largo acá se complica un poco porque hay dos portones largos está este portón y este así que vamos a tener que aclarar un poco entonces esta zona de acá desde este portón hasta toda esta zona amplia de acá se llama previa de largo porque porque es largo o previa previa fondo fondo como le dicen si quieren hablar con gente que la portugués como ya dije va a tener que acostumbrarse a otras posiciones largo para el portugués para los portugueses no para los brasileros es fondo entonces todo todo largo sería fondo y esto sería previa fondo entonces todo lo que sea previa largo es esto este sería el primer portón de largo viendo los de tt y este sería el segundo el segundo portón de largo viendo los de tt en cambio si está este es el primer portón de largo y este es el segundo portón de largo para los 7 entonces ya pasamos acá tenemos todo lo que es largo en general si quieren para distinguir obviamente hay cosas muy obvias para marcar una post que hasta la puedes inventar vos y yo por ejemplo estoy relleno con un compañero ct o sea de ct y se metió uno acá atrás del container azul puedo decir de azul y ya obviamente se dar cuenta que está ahí entonces acá tenemos fosa que obviamente se les llama tiempo es una fosa acá tenemos plataforma de largo muy importante que recuerden estás de esta post porque a veces se les mete uno que algo está ahí te digo de 16 tengo una costadita y no sé no se entiende muy entonces decimos plataforma largo y sabemos que hay un enemigo acá bueno seguimos por acá seguimos por largo y acá a la derecha esta posición que siempre nos nos campean por decir una manera bizarra o nos holdean esta posición se llama mesías así se llama no punto 6 y así me gusta decirlo a mí no le voy a cambiar por nada mesías siempre me acuerdo entonces la dejó ahí mesías esta posición de la derecha para decir mira mira de mesías salir sigo pasando a largo tenemos acá rampa site o rampa rampa 7 también se le dice pero aunque a rampas se le dice también pero se sobreentiende que decís rampa site tiene que estar por acá y si se rampa 7 tiene que estar por acá como yo he explicado es bueno hacer un intermedio entre las posiciones y no sabemos no sabemos en qué posición está exactamente por ejemplo podemos decir si está más o menos por acá como es podemos decir está medio se temas o menos o si está por acá está está medio para para caracas por ejemplo siempre hacer un intervalo para que se entienda y sea más preciso la voz que cantamos nosotros entonces bueno tenemos por acá sería la rampa site esto sería rampa 7 rampa porque obviamente una figura de rampa después tenemos el site con todas sus cajitas y barrilitos una cosita que no tiene mucho que ver pero cuando dicen planta para largo pero me sacarme el no clip muy bien listo cuando dicen planta para largo lo que quieren tus compañeros que plantes acá no que plantes acá porque de largo no se ve muy bien entonces plantas acá una cosita un detallito no que quería remarcar entonces bueno esta posición de acá de esta esquinita y generalmente en 1.6 no sabía mucho de largo está bueno para que esté acá acá sí se ve mucho de largo pero se le llama fa así que si quieren marcar esta posición se dice fa no recuerdo bien si era por él por él la posición del team de daño del pedo argentina en el fucking aim o si era por otra cosa pero se le llama fa acá en argentina por lo menos entonces esta posición toda esta esquina se llama fa después tenemos todo esto que es más acá como siguen apareciendo intervalos para diferenciar todo mejor pueden llamarlo más site o más tirando para se está formada por sal por ésta entonces sobre entiende que toda esta zona no acá ya tenemos ama o baranda que le dicen los brasileros en estado puro esto más como siempre es porque se llama más es como decir más o algo por el estilo antes se le decía más ahora se dice más pero en generalmente toda esta poca y está por acá es más pues puede decirle mate t o más 7 que ya pasaron obviamente si pasaron más ya se sobre entiende que están por esta zona entonces acá tenemos ama o baranda baranda le dicen los brasileros a veces cuando jugas con gente que también es chilena o de otros países también a veces le dicen baranda así que para hacerse entender recuerda decirle las posiciones de diferentes maneras no bueno tenemos todo lo que es como ya dije acá esta posición y ya prácticamente cubrimos todas las posiciones de lo que es los dos horas todos como quieran decir más delicado es un mapa bastante chiquitito para o sea las pos son poquitas así que es poquito de acordarse más o menos yo lo voy a ir dejando de las imágenes de las posiciones etcétera bueno nada más por hoy esta fue la guía del lunes disculpen si eso sí se hizo muy largo creo que llevamos como 15 minutos me gusta aplicar las cosas bien igual de igual forma como van a ver al principio el vídeo van a ver la imagen cita que es para los que están apurados y con su mano está pues voy a entrar al vídeo de clover y me fijo rápido para ver las post rápido pero que explicarlo muy detalladamente para que como que les quede que tienen que decir ya que la comunicación es algo muy importante siempre hay gente que me dice hubo hacer los vídeos re largo y cerran bola pero bueno a mí me gusta explicar así y a veces si les sirve o me alegro y si no bueno además de buscar algo más dinámico de todas formas como dije deje la imagen esa para los que entran medios apurados nada más recuerden como siempre suscribirse al like a mi facebook firma en twitter comentar ahí de que le gustaría el que sería la próxima guía seguramente de esto también pero de otro mapa así que comenten ahí de qué mapa le gustaría que haga él la revisión de post no vamos a llamarlo así por el momento nada más ya estamos por llegar a los 8.000 subs como siempre recuerden ahí ver cuando subo vídeos por la página de facebook ya que estamos subiendo tres vídeos por semana más o menos entre la guía la guía de dota 2 y el viernes de matchmaking que se va a venir ahora más seguido como siempre en las últimas semanas no subí porque un quilombo bueno un file fue eso entonces ya esta semana vuelve normalmente creo que nada más para decir yo soy clover m pero no vamos hasta la próxima chau chau